Música Continuamos nuestro conversatorio con el señor, el señor no, el doctor Julio Borbón quien ha estudiado lo que es el comportamiento de las enfermedades y de los insectos y de todas las enfermedades que puede provocar los insectos en la agricultura y él se ha especializado desde el año 2008 hasta la fecha trabajando contra esa gran enfermedad que es el walombín y hablábamos en el segmento anterior de un trabajo que ellos han hecho y un avance en lo que es la concientización del productor dominicano para que podamos producir o tener, rescatar una citricultura más duradera, una citricultura más grande si nosotros tenemos una enfermedad y la propagamos no vamos a nunca cambiar el estatus de enfermos sino que si queremos mucho más enfermos y lógicamente podemos diezmarnos yo tengo aquí en la mano una serie de protocolos para la producción de plantas sanas que son materiales que ellos han producido y lo que es el protocolo de diagnóstico del walombín en las hojas de los cítricos que esto es producido por el OIRSA el organismo internacional para regional de la sanidad agropecuaria y hay una guía de campo con síntomas del walombín que ellos en su programa pueden facilitarle a los productores y ver cuáles son las enfermedades y en qué consiste me gustaría que tú me hablaras sobre estos programas, estos folletos y también el entrenamiento que ustedes hacen al agricultor Sí, realmente eso ha sido uno de los grandes logros que hemos obtenido a través del ICDF es decir, el Fondo Internacional de Cooperación y Desarrollo de República de China, Taiwán en el cual hemos podido concientizar a miles de productores a nivel nacional y la mayoría de los técnicos del Departamento de Sanidad Vegetal a nivel de las regionales de agricultura que están directamente involucrados en los aspectos fitosanitarios a nivel de campo esos materiales han llevado concientización a cada uno de esos productores para ver la importancia de esa enfermedad y lo devastadora que es Esto, vuelvo y les reitero, que aunado al futuro de la agricultura en base al establecimiento de yemas sanas en los túneles que tenemos establecidos con el CEDA es lo que nos va a garantizar dentro de los próximos dos años tener una agricultura sana Recordemos que estamos trabajando con frutales y los frutales es años de los cuales tenemos que hablar Mira, tú crees que a mí me preocupa mucho el tema de voluntad política Voluntad política es el término que se acuña cuando un presidente o cuando un estadista o un ministro realmente toma en serio lo que es una ley o una resolución presidencial y la ejecuta Entonces yo digo, ¿habrá voluntad política para que podamos combatir eficientemente la citricultura, o la enfermedad del Walombín y tener mañana una mejor o más sana citricultura? ¿Qué tú me dices con respecto a eso? Por lo menos, alrededor de las acciones que nosotros hemos venido ejecutando sí se ha dado muestra de voluntad política en todo ello y de ahí el hecho de poder obtener los resultados que hasta ahora hemos tenido hemos contado con el apoyo del Ministerio de Agricultura en cada una de esas ejecuciones y propio es el poder mencionar, vuelvo y les reitero esos enlaces interinstitucionales que hemos logrado incluso yendo a nivel internacional como es el ejemplo que hemos reiteradamente mencionado del ICDF y otros fondos que tenemos disponibles No decartemos que también eso viene por la cooperación propia de los citricultores los propios productores han estado involucrados ¿Cómo se han involucrado? A través del apoyo que le han dado y hoy gracias a ese apoyo y en aquel entonces cuando llegó la enfermedad que existía el programa de apoyo a la transición competitiva agroalimentaria PACA, tenemos un laboratorio establecido con la estructura física y la capacidad humana de diagnosticar no solamente HLV sino cualquier otra enfermedad a nivel de cítrico y como modelo y ejemplo para entrenar técnico en todo Centroamérica y el Caribe y estamos hablando de los profesionales que tiene el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestal y DIAD en el CENTA, Centro de Tecnología Agrícola Explícame cuál sería el procedimiento de lo que es la sanidad de las plantas y cómo una persona adquiere esa planta pero comenzando desde la selección de las semillas la selección de las plantas madres sacar la planta sana y entonces que se vaya Ahora mismo el esquema de producción de planta sana lo tenemos bastante simplificado obtuvimos, con el apoyo de Loíza, la semilla entonces nosotros hemos obtenido esa semilla y la tenemos en fase de germinación Escúchame, ¿la semilla no transporta el virus? No La semilla no Hasta ahora no hay indicios Hay discusiones alrededor de esa inquietud pero hasta ahora no se tiene esa evidencia tan clara O sea que puede venir de cualquier país No, de cualquier país no Hay centros de investigaciones que garantizan la adquisición de plantas sanas y a partir de ahí es donde nosotros podemos tenerlas por ejemplo, la que nosotros estamos en fase de multiplicación es de Riverside, California y ya ahí tenemos la experiencia, tenemos la garantía pero el programa ha hecho esfuerzo para establecer esos centros de adquisición de plantas sanas o semillas sanas a través de Centroamérica en países donde todavía no se ha diagnosticado la enfermedad Pero volviéndote al caso de nosotros ahí tenemos la producción de esa semilla en fase de germinación Reitero, ¿dónde es que nosotros en esos cuatro túneles queremos llegar? En establecer la yema y esa yema pasarla a esos viveros que pudiese multiplicarla para dárselo a los productores Mencioné con anterioridad los túneles que tiene o los invernaderos que tiene Liriaf en Baní pero también hay la voluntad expresa de establecer un vivero con esa característica y apoyo de otras instituciones por ejemplo USAIS-RE para auspiciar de que sea el centro de producción de plantas sanas a partir de cual los productores puedan adquirirla En la fase de establecimiento de esos viveros estamos pensando en que esos cuatro túneles que tenemos en el CEDAF en Pantoja no los utilicemos propiamente para la producción de yema sino que es probable y eso está en discusión técnica que dos de ellos sean para producción de plántulas y con ello venderla al productor a precio de costo o regalarla si fuese necesario dependiendo de la influencia que se tiene Mira, lo que yo veo entonces es que esos viveros tú me dijiste anteriormente que eran como unos cinco viveros que van a ser en el país ¿estarán controlados bajo el programa de ustedes o será el sector privado también que lo haría? No, está involucrado el sector privado con la orientación del Ministerio de Agricultura haciendo o dando seguimiento a lo que establece el decreto presidencial Si observamos con detenimiento el decreto presidencial tiene en su última página el esquema de producción de plantas sanas todo está establecido en ese decreto Sí, eso significa que el sector privado esos mismos viveristas que hay pudieran convertirse en productores de plantas sanas proveyéndole a ustedes el material genético las yemas Exactamente las yemas pero ellos tendrán que adquirir las semillas también de los lugares preseleccionados No tanto la semilla sino la yema No, no, la yema la va a adquirir de ustedes Exactamente Pero las semillas para poner los patrones tendrán que adquirirlas también de ese centro que tú dices de California Exacto O que algo que esté garantizado O que venga de un banco de yemas certificado Donde se lleva un programa de indexación Exactamente de esa producción de semillas O sea que es controlar cómo, de dónde viene la semilla no de semillas locales que realmente están todavía no tienen ninguna certificación Y ahí está establecido El banco de germoplama después del banco de germoplama pasa por los principios cuarentenarios del principio cuarentenario ahí viene el banco de producción de fundación, etc. Está establecido Está bien establecido un diagrama bastante interesante Que, en el social de paso aprovecho para establecer que para el fortalecimiento de esa aplicación de esas regulaciones viene una segunda fase de ese programa de ese proyecto de manejo integrado del HLV con la misión de Taiwán Y esa segunda fase está ahora mismo ese proyecto está en formulación ¿En qué consistirá ese? Bueno Tiene alrededor de cuatro componentes o ejes principales Uno de ellos es el diagnóstico e epidemiología de la enfermedad Después está la producción de plantas sanas Está el manejo integrado de la enfermedad pero en base a la filosofía o experiencia de Taiwán Está algo muy interesante que es financiamiento a pequeños productores y me preguntarán ¿Cómo el financiamiento? No simplemente asesorando o orientando a los productores de cítricos pequeños y medianos a establecer un plan de negocio Y finalmente el quinto eje es el permanente Los técnicos de Taiwán estarán en el país o en la región de Centroamérica permanentemente orientándonos y asesorándonos sobre el manejo integrado de la enfermedad ¿Hay algún plan específico manejo que debe tener el productor de plantas sanas en su campo? ¿Un tratamiento diferente al que tiene al día de hoy o será igual? Prácticamente no ha variado Ahí está como decimos nosotros el triángulo del manejo de la enfermedad cuyo vértice principal el diagnóstico a nivel de laboratorio si no tienen el expertise de hacerlo visualmente Posterior a eso mantener la población de diaforina citri el vector baja que ese es la ese principal agente transmisor a nivel interno de su plantación y obviamente lo que debería ser el primer vértice de ese triángulo es llevar la planta sana al campo que la única garantía reiteramos de tener una producción de 12 a 15 años porque hemos enfatizado en otras ocasiones ya olvidemos el romanticismo de la producción de cítrico a 30 a 40 años que la heredábamos de generaciones ustedes van al este y ya van por la tercera o cuarta generación ya no ya no nosotros apostamos a una a una citricultura de 12 15 años máximo e ir renovando la plantación y es el ejemplo que se tiene de otros países como Brasil que a pesar de la enfermedad aún continúa la producción mira dame tu vamos a visualizar nuestro país en cuanto a la producción de cítricos como tu lo visualices de aquí a 10 o 15 años los próximos 10 o 15 años tu crees que va a aumentar tu crees que va a disminuir va a mantenerse como tu lo verías eso es difícil de predecir porque eso va a estar en el ánimo de quienes hacen la inversión económica en la producción por eso te hice la por eso te hice mención que están haciendo algunos productores buscando la alternancia de ellos y están haciendo una sustitución y no solamente están alternando para sacar la rentabilidad de ellos rápido están aumentando la densidad de población recuérdate que anteriormente nosotros estábamos hablando de una 300 320 plantas por hectárea ya hay casos dependiendo del patrón que están poniendo en esa misma superficie 1000 y 1200 plantas de árboles entonces si me pregunta la citricultura a futuro apuesto a ella creo en ella por los programas que se están promoviendo y que se van a desarrollar porque quienes están involucrados los productores principalmente creen en la citricultura de futuro no para sacar resultados inmediatos sino a largo plazo los cíticos seguirán la enfermedad no lo va a desbastar tenemos ya los ejemplos de Taiwán tenemos los ejemplos de Brasil tenemos los ejemplos de México y tenemos los ejemplos de Estados Unidos que si bien es cierto que se ha disminuido la producción y algunas de las áreas todavía y seguirán producción de cítricos bueno esos ejemplos son unos ejemplos que nos darán a nosotros la seguridad de seguir pero recuérdate que estaremos de mano con las autoridades que regulan de que no se utilicen plantas enfermas que ahí debe haber una voluntad política que es donde yo le hablo la voluntad política segundo de que el agricultor el productor compre la idea de tener una planta a 15 años en vez de a 4 años según tú expresaste si tú te llevas una planta enferma en 4 años tú se te va a morir no vas ni siquiera a sacar el costo el costo de la producción y entonces después podemos trabajar con la otra cosa que tú hablas de la densidad y de la productividad por área ¿verdad? bueno Julio yo creo que en el próximo año vamos a comprometer para el año 2017 que vamos a hablar acerca de la citricultura y el avance del walumbín o ya podemos hablar acerca de el control total del walumbín en la República Dominicana para el año 2017 ¿te parece bien? no el control total sino la convivencia efectiva con la enfermedad muy bien bueno así terminamos nuestro programa de hoy así es que muchísimas gracias Julio y nos vamos con la esperanza de que estamos haciendo un trabajo en bien de la citricultura dominicana para nosotros cuidar nuestro huerto y nos vamos con la esperanza y nos vamos y nos vamos